Alianza Petrolera convocó 18 jugadores para su último compromiso frente al Deporte Estolima en la noche de hoy a partir de las 7 y 45 de la noche en el Estadio Manuel Murillo Toro. Que esto es un paso a paso, la idea como les decía anteriormente es tomar un equipo que de pronto no había clasificado a consolidarlo, a tener jugadores de casa o los que nos llegaron a reforzar que se volvieran un poco más fuertes en la parte físico-atlética, en la parte técnico-táctica para que Dios mediante en ese 2022 esa base más algunos jugadores que de pronto los profes tienen en mente traer sea también un año de satisfacciones para toda la hinchada de Alianza Petrolera. Alianza no presenta variantes en su nómina de convocados, lo que indica que podría salir al campo de juego el mismo onceno que enfrentó el domingo anterior a Millonarios en Barranca Bermeja. Los partidos son cada tres días, la verdad que no hay mucho que hacer en la parte física, simplemente recuperar el equipo y tratar de mantener lo que es los niveles de fuerza, la parte de la resistencia, sobre todo porque los partidos son cada tres, cada cuatro días, han sido muy maratónicos, han habido muchas lesiones de los equipos que están en competencia, pero afortunadamente a nosotros nos ha ido bien, ha sido una nómina corta, que muchos han jugado los 25 partidos que han al momento, más algunos de Copa, la idea es que terminen esos jugadores esos 26 juegos, que se nos vayan a la casa a descansar sin lesiones. Actualmente Alianza ha sumado solo tres puntos en el grupo B, hoy marcha último, luego de este partido la máquina amarilla saldrá a vacaciones.